¿Con qué música concentra la tele de San Telmo? Esa es la que te dan. Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en la puerta del Hotel Continental, en el horrio de San Telmo. Que tapa su colectivo, que no está malo. Bueno, venimos a la concentración del hotel Ipanicumán. Juegos de la mañana con el Huracán, en el Todas Adolfo.co. Y bueno, vinimos acá a hacer una entrevista a Rodrigo Alietro, jugador del Tecán. Y bueno, estamos acá en la concentración. Mirá, ven y acercate de cámara. Como tiene que ver, hay un pelado. La pelada del Pich Inmersión. La famosa pelada del Pich Inmersión. Y bueno, nada, eso. Y ahora vamos a entrar para hablar con nuestro amigo Rodrigo. ¡Rodrigo, un amigazo! Y vamos a robar unos mates a hablar con él. No mucho porque... Siempre tengo tiempo, pero bueno, vamos a ver qué sale. Y vamos a ver un poco de un jugador que está en un grande de Argentina, pero que tuvo un pasado en el ascenso. La era de Amigar el Mujer los Blagles de Quintan Otra 3. Genial. Gettinais en el Señor Pich Inmersión. y bueno, queremos destacar que, como representan a nuestro canal, se subió el fútbol de ascenso, jugó en Chacanita, jugó en Tuzangó, y nada, mostrar que por más que pueda salir un club de la C, de la D, pueda tranquilamente despegar tu carrera y poder llegar a primera división. Poder usar la camiseta de selección argentina sin haber sido citado por la selección. Bueno, ¿qué se siente, tipo, la diferencia entre la hinchada, por ejemplo, de Atlético Tucumán, comparada con cuando jugabas, por ejemplo, en Tuzangó, en Chacanita, la hinchada de un club de ascenso, más real? Claro, claro. Mira, lítica solo es, si yo no noto tanto la diferencia, porque hay una cancha de, digamos, compadre S. que es un club de ascenso, que está muy cerca con la línea central, como lo que pasa es que el club también está muy cerca con la línea central, o sea, ahí está la misma, el mismo club humano, por ahí la misma cercanía con la hinchada de Aref. Pero más allá de la plancha, o sea, en el vuelo de la ciudad, digamos, es lo mismo, así. Quizá allá se nota mucho más, digamos, mucho más, se nota mucho más que el clásico, digamos, te hacen contar más que nada. La gente en la calle, quizá, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada a caminar, no pasa nada, 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 no pasa nada. Por tu paso, el acento, ¿fue duro la experiencia en algún momento? Tuviste tu duda de seguir, tuviste otro trabajo en algún momento. Mira, la duda es de seguir, es que me pasó, pero, en realidad, aún me hiciste siempre la preferida era jugar y, bueno, en este caso, yo me iba a jugar a varios clubes, bueno, del Ame Metro, en ese momento era Chaca y, bueno, me tocó quedar y, bueno, ahí, gracias a Dios me dieron la oportunidad. Y, bueno, me quedé y, bueno, ahí, digamos, el personal creo que me fue bastante bien y el grupo 4, que teníamos gran equipo, no nos fue tan bien el grupo 4, pero, bueno, aquí, me parece que habíamos un buen jugador y, quizá, no lo demostramos tanto los resultados, pero, pero, bueno, por eso, quizá descendimos. Te motivamos un poquito, ¿no? Yo pensé, después de eso, después de eso, de la CRD, pensé que estaba ya liquidado y, bueno, también tuve un poco de suerte que cuando me fui a Charla y también me hicieron quedar y no me dio una oportunidad en el momento, pero, bueno, cuando me llegó también, también tuve suerte de ir a Charla y, bueno, ahí, digamos, comencé ya un poco a jugar más. Bueno, y, bueno, y con el tema de las inferiores, capaz, o cuando te decidiste por dedicar, o sea, dedicarte a ser futbolista, decir, bueno, le quiero dedicar a esto y le voy a mentear con todo. Yo, por ejemplo, que juego también al sur del inferiore, juego en la Madrid, en el segundo lugar, en el segundo lugar, en el segundo lugar, en el segundo lugar. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo salieron? Ah, sí? ¿Cómo salieron? Eh, ¿empatamos? ¿En el segundo lugar empezando haciendo una muerte? No, empatamos, empatamos. ¿Empataron? Sí, 0-0, me acuerdo, en la primera fecha. ¿A ya o o en el de uno? El de uno. Ah, la cárcel. Sí, sí. Y, bueno, ¿cómo es el proceso, capaz, de las inferiores, de decir, bueno, me quiero dedicar a esto, tuviste que dejar cosas de lado, o capaz no tener tiempo para tus amigos, o para salir, o hacer esas cosas, o...? No, en ese sentido, sí, que es complicado en el tema de la salida y todo eso, cuando uno es chico, ese... Se tienta. Se tienta. Se tienta, y uno quiere igual, pero bueno, en mi caso... Estás pasando por notas. En mi caso, no, yo ya de chico ya había arrancado a jugar, he jugado en una fundación, desde ahí, desde Merlo, y... Y nada, ahí una vez que arranqué, ya fui corriendo, estaba en la Quintana Junior, y ya me fui moviendo en el ambiente y la misma altura. Y, bueno, ¿cómo es el tema, por ejemplo, capaz? Por así decirlo de una manera, por ejemplo, de la fama, y capaz vos estás allá en Tucumán, y ahí si te reconocen, es difícil para vos eso, preferís, por ejemplo... O te chocas, por ahí, por ahí. Claro. Me da vergüenza, por ahí. Me da vergüenza, sí. Me da mucha vergüenza. ¿Te preferís que te traten así como... Como un hogar? Claro. Es más, sí, como decir, prefiero que... Que si me piden una foto, que sea más... Que sea más normal. Claro. Qué rollo. Sí, sí, me da mucha vergüenza, como que la gente... Me da vergüenza en ese sentido, pero no, trato de ser súper accesible para... Sin llegarle a un color, así que... Nada de eso. Que trato de ser... Formal, como si. Sí. Bueno, ya. O sea... ¿Con qué música concentra la televisión? La televisión, la televisión, la televisión, la televisión, la televisión, la televisión... No, nunca, nunca. Siempre uno te dice... Cambia el... No, no, siempre. Así que... A vos que te gusta más. No, yo... Yo en realidad escucho de todo, de todo. No, no, no. Pero me gusta mucho, me gustan las funciones. Tampoco robaron mucho tiempo, así que parecía concentrarnos para mañana. Así que bueno, ya te liberamos... Por ahí te pedimos una foto ahí final para... Para llegar a nosotros, pero bueno, muchas gracias a vos. Sí, buena, muy bien. Entendiendo. Así que... Muchas gracias. No, gracias por lo bueno. Confías. Sí, porque ahora tú estás a su favor. Gracias. Y bueno, acabamos de salir de acá, de la nota, con nuestro amigo Rodrigo. Con ya el agua más fría que el culo de pingüino. Pero tenemos este señor, que es el camarero de la Fuego y se reportó. El famoso Kivo Storm. Hola camarero. Vamos a dejar acá en el Instagram. Te alentando el ritmo. Se me re tiembla el pulso. Bueno, esta vez me estabilizó un poquito. A Kivo Storm. El famoso Kivo Storm. Gran baterista. Mejor persona. Tipazo. Sí, mejor como persona. Por ahí no es bueno el izquierdo colore de pelo. Pero bueno, ya la vamos a enseñar. Sí, el duque. Así que nada. Bueno, nos vemos en la próxima aventura. Que próximamente ya se van a estar entrenando. Y bueno. Vamos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.